Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio, sean todas y todos bienvenidos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenidos. Gracias. Muy bien. Oscar. Ah, ok. Usted decía que ya estaba en la reunión, ¿verdad? Buenas tardes. Buenas tardes, Priscila. Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Vamos a ir comenzando. Permítanme un momento en lo que les comparto pantalla. Ay, eso es lo que no era. ¿Verdad? Estamos por iniciar la sesión número cuatro, ¿verdad? Muy bien. Sesión cuatro. Michael, buenas tardes. Bienvenido. Wendy, Oscar, Amanda, Pablo, Kenia. Bienvenidos. Les comparto ahorita mi pantalla de presentación. Y ahí ustedes me confirman. Si la ven, ¿verdad? Muy bien. Ya estoy compartiendo pantalla. Bien. Ok. Gracias, Rita. Muy bien. Habemos ya doce. ¿Verdad? Hoy sí creo que vamos a entrar poquitos, pero bueno, vamos a comenzar. Porque los minutos aquí son oro, ¿verdad? Bueno. Antes que nada, nuevamente, ¿verdad? Saludarlos. Y vamos a ver el esquema de la clase. Tema, objetivo, introducción, concepto. Hoy vamos a ver función. Perdón. Función sumar sí y función contar punto sí. Vamos a tener la demostración, consultas y el cierre de la sesión. El tema, como él decía, es funciones condicionales. Ese es el tema del día de hoy. Ya vimos funciones, ¿verdad? El día de ayer y el primer día de clase también. Hemos estado trabajando con funciones básicas. Funciones. La función sí. Y ahora la función sí anidada. Y este. Ahora vamos a ver otras dos funciones extra, ¿verdad? Concernientes a lo que es. A lo que es más funciones condicionales. Ya que de estas son de las que más se van a utilizar, ¿verdad? O se utilizan, mejor dicho, a lo largo del trabajo con Excel. Son como las que le llaman las funciones estrella, ¿verdad? Entonces, son como las más utilizadas. Dentro de las funciones, dentro del objetivo, perdón, de la clase, va a ser implementar el uso de las funciones condicionales, reconociendo su estructura y argumentos en ejercicios prácticos mediante el procedimiento correspondiente. ¿Verdad? Vamos a comenzar entonces con la introducción. En Excel, como lo hemos venido trabajando, las funciones condicionales son herramientas poderosas que permiten a los usuarios realizar cálculos y análisis complejos de datos en función de ciertos criterios o condiciones. Hemos venido viendo criterios, condiciones, criterios y condiciones, ¿verdad? O condiciones, perdón, en las últimas dos clases. Estas funciones nos pueden ayudar a simplificar y también a automatizar el análisis de grandes cantidades de información, permitiendo usar que los usuarios filtren, ordenen e inclusive resuman información en función de las diferentes variables y valores que se utilizan. Existen funciones condicionales en Excel tales como la función sí, la función y, la función o, la función not, la función contar sí, punto sí y sumar punto sí, entre otras. Pero estas que les he mencionado son como las más importantes. Entre ellas, las más usadas son la primera, la función sí y sí anidada y la función contar punto sí y sumar punto sí y sus variantes, porque contar punto sí y sumar punto sí tienen algunas variantes, ¿ok? Variantes me refiero a que pueden tener, por ejemplo, contar punto sí conjunto, contar punto sí punto blanco, sumar punto sí conjunto y esas otras ya son parte de las funciones condicionales. Cada una de estas funciones se utiliza para realizar cálculos específicos en función, como lo decíamos, de ciertas condiciones o criterios. En esta clase, exploraremos las funciones sumar punto sí y contar punto sí para ser utilizadas para simplificar algunos procedimientos y manipulación de información, ¿sí? Eso es más que todo lo que vamos a ver en esta clase. Entonces comencemos viendo las funciones condicionales. Empezamos con un concepto, ¿sí? Las funciones condicionales en Excel son fórmulas que permiten a los usuarios realizar cálculos y análisis de datos basados en las condiciones. Realmente lo que nosotros buscamos es automatizar procesos y obviamente también la toma de decisiones, que es muy importante. A veces nosotros necesitamos de una celda independiente para obtener una, para poder tomar una decisión. Pero realmente la decisión la toma automáticamente Excel cuando se aplica en ella estas funciones. Sin embargo, obviamente nosotros, basado en la información que se nos muestra o que se nos presenta, nosotros tomamos las decisiones, ¿verdad? Imagínense que tengamos una tabla y estemos evaluando, ¿verdad? El porcentaje o el promedio de ventas en algunas tiendas que son mías. Entonces, basado en, ¿cómo se llama? En algunas procedimientos de automatización por condición, nosotros podríamos decidir si podemos ampliar a otras tiendas, es decir, ampliar a más tiendas, o si realmente no podemos dar abasto o no damos abasto con las tiendas que ya tenemos, ¿verdad? Esto puede ser también utilizado para los mercadólogos, ¿verdad? En el sentido de materia de prima o insumo para decidir qué productos hay que se venden más o qué productos se venden menos también, ¿verdad? O qué vendedor está funcionando más y qué vendedor está funcionando menos. Entonces, todos estos son para tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, las funciones condicionales nos permiten a los usuarios establecer estas condiciones lógicas para poder filtrar, contar, sumar, promediar o realizar otro tipo de operaciones, ¿verdad? Y hay un ejemplo, dice, se puede utilizar una función condicional para contar el número de celdas que contienen un valor específico y sumar los valores en un rango que cumpla con cierta condición o mostrar un mensaje de error si se ingresa un valor incorrecto, ¿verdad? Todo eso lo podemos nosotros hacer utilizando lo que son las funciones condicionales, ¿sí? Hasta este momento podemos decir de que sí son de gran ayuda y tienen un valor agregado a la función sí que hemos estado viendo, ¿verdad? Pero como les digo, su combinación con la función sumar y el sí, pues obviamente dan mayor potencia a ese tipo de funciones. Veamos la primera función, función sumar punto sí. La función sumar punto sí, ahí hay un error, perdón. Es lo mismo que está acá, ¿verdad? La función sumar punto sí, permítanme, lo voy a arreglar porque después lo estoy compartiendo y no quiero que se vaya a ir con ese error, ¿ok? Entonces, la función sumar punto sí, lo que nos va a permitir es que a través se van a sumar ciertas celdas que cumplan con alguna, con cierta condición, ¿sí? Y, permítanme, función contar es sumar punto sí, ¿sí? Y, como les decía, nos da la oportunidad de sumar un número de celdas de un rango que cumplan con el criterio, ¿verdad? Entonces, basta con que nosotros comprendamos ese punto y se nos va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Implementar lo que sería la función sumar punto sí. Ahorita se las muestro, ¿sí? Sí, porque no puedo... Ok, entonces, la función en este caso... Ay, no sé por qué, no me... No me la guardo... Ah, ok, ahora sí. Entonces, esta función, como les digo, nos va a ayudar a nosotros, ¿sí? De manera tal de que si yo tengo un rango de valores y, digamos, quiero evaluar aquellos elementos basados en una condición, entonces Excel solamente va a sumar aquellos donde cumple. Para eso necesitamos tres argumentos. Los argumentos son el rango donde se va a evaluar la condición, ¿sí? Que es uno, ¿verdad? Luego, el criterio para evaluar, que sería en este caso el segundo elemento, o el segundo argumento, perdón. ¿Me confirman si ya ven mi pantalla de presentación? Sí. Ok. Sí, hoy sí era la palabra suma y sumar lo que había que cambiar, perdón. Sí, entonces... Vean, acá lo tenemos. Se los muestro. Sí, tenemos la función sumar punto sí. Aquí está contractada en inglés, por esa razón, ¿verdad? Y tenemos la función, luego tenemos las celdas que vamos a tomar como insumo para evaluar la condición, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, aquí lo que está diciendo sumar punto sí a dos, dos puntos a diez, sí. Sí, sí, obviamente la condición se cumple, ser mayor o igual a mil, ¿sí? Entonces, este cumple, miren, este no, este no, este también cumple, miren, este también cumple, este y este no, y este y este también cumplen. ¿Cuántos suman estos cinco valores? ¿Cuántos suman? ¿Cuántos devuelven? Según la imagen será el total que muestra ahí, que serán los seis mil. Ajá. Sí, ¿verdad? Entonces, igual si lo sumamos, mil, dos mil, doscientos, tres mil, trescientos, cuatro mil ochocientos, cinco mil, ochocientos, seis mil, ¿ven? Entonces, sí, está sumando, pero ¿a quiénes está sumando? A todos aquellos donde son mayores o iguales a mil. Mire, aquí incluyó el mil, ¿por qué? Porque dice mayor o igual, miren, ¿sí? Estamos. Entonces, solamente cuando el valor de dicha celda cumple con la condición, es considerada dentro de la sumatoria, ¿sí? Ok, ¿se comprende esto? ¿Sí se comprende? Ok, muy bien. Veamos. Aquí era la función, creo que la imagen se me cambió, pero bueno. Bueno, vamos a verlo acá. Si es contar puntos y sumar puntos y reciben los mismos criterios, ¿sí? Acá la función recibe un rango y el criterio de evaluación, ¿sí? Para contar, para sumar, permítanme. Ay, qué barbaridad, qué horror. Entonces, quiere decir que yo me equivoqué con la ventana, ¿sí? Permítanme. Entonces, la sintaxis de la función se la voy a explicar directamente ya con, con la ventana mejor, ¿verdad? Para evitar esa ventana que ustedes vieron, si se recuerdan el día de ayer cuando estábamos viendo, ¿verdad? La función sí, ¿verdad? Se recuerdan ustedes que les dije que era un asistente, ¿sí? Es un asistente que nos muestra dónde nosotros vamos a colocar dicha función. Aquí les tengo ya la correcta, miren, ¿sí? Aquí les tengo ya la correcta. Y recibe, como les digo, tres argumentos. El rango, el criterio, ¿sí? Y el rango de suma, ¿sí? ¿Qué es el rango? El rango es el área que contiene los valores con los que se desea sumar, ¿sí? Y el criterio es la condición, ¿verdad? Que se va a utilizar para poder nosotros evaluar cuáles se van a sumar y cuáles no. El segundo argumento es obligatorio. Y luego, el rango suma es el último. Ya se los comparto. El rango suma también es obligatorio, ¿verdad? Y contiene el rango. Permítame, contiene el rango de celdas a sumar, ¿sí? Ok, entonces, el rango es donde evaluamos la condición. El rango que contiene los valores, ¿verdad? Que se evalúan, ¿sí? Para sumar. Luego tenemos el criterio, que es la condición. Y por último tenemos el rango suma, ¿sí? Ah, esto lo voy a quitar para podérselos mostrar. ¿Sí? Esta función casi son similares, como les decía, ¿verdad? Pero implica un poco el hecho del, de la manera en que se presentan. ¿Por qué? Porque suma, sumar.sí. Uy, ¿quién está escribiendo? Permítame. Porque sumar.sí, ¿verdad? Es la 8. Porque sumar.sí necesita tres argumentos. Y contar.sí solamente necesita dos. El rango de donde se van a contabilizar y la condición. Hoy sí, permítame. Ya arreglé el problema, van a disculpar. ¿Sí? Ok, hoy sí. Entonces, la función sumar, sí, les decía, nos da la oportunidad de sumar el número de celdas de un rango que cumplen con un criterio. Lo vuelvo a explicar. ¿Sí? Esto es lo que vimos. Ahora bien, la sintaxis son tres elementos. Miren, acá lo tenemos. Hoy sí, tenemos el rango, el criterio y la, y el rango suma. ¿Sí? Estamos. En el rango dijimos, suministramos el rango de celdas donde vamos a evaluar la condición. Podría ser a 1, a 20, por ejemplo. Luego, aquí en el criterio, voy a ponerlo como ejemplo. Digamos que tengo unas celdas con información desde A1 hasta A20. Miren. ¿Sí? Y ahí vamos a escribir el rango. ¿Sí? Ok. Luego, en el criterio vamos a decir que se van a sumar solamente si los valores son mayores o iguales a 500. Vamos a decir que los valores que están contenidos entre A1 y A20 son valores entre 300 y 1000, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el rango suma sería, digamos así, una columna, puede ser adyacente, consecutiva, ¿verdad? Podría ser, digamos, B1, dos puntos, B20. ¿Sí? Sí. Ahí estamos poniendo el criterio. Miren. ¿Sí? O digamos que en A1, A20. Voy a borrar este. Imaginemos que en A1, A20 hay texto. Digamos, están los vendedores. Entonces, un ejemplo, ¿sí? Entonces, si el vendedor, vamos a sumar las ventas de un vendedor, vamos a decir de Juan, por ejemplo. Tenemos que escribirlo entre comillas, porque es texto. ¿Sí? Si, del rango que tenemos acá, aquellas celdas que tengan a Juan, que sumen en B1, B20, los que conciernen a Juan. ¿Sí? Entonces, me va a devolver un, aquí, un total, miren. ¿Sí? Sí, entonces, quiero ver aquí en el estado. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver en función de esta, de este tipo de función. Eh, donde vamos a ocupar, eh, una combinación entre sumar punto sí, mira. ¿Sí? Estamos. Entonces, vuelvo aquí. La función sumar punto sí, suma las celdas que cumplen un criterio determinado o condición. Me preguntaron por ahí, profe, y el mismo rango de búsqueda o de, sí, de ubicación, puede ser el mismo rango de suma. Sí, sí son números, ¿verdad? Como lo hicimos hace un momento. ¿Sí? ¿Ok? Preguntas hasta acá. Tenemos el rango, el criterio y el rango suma, ¿verdad? Con esto ahorita hay alguna duda en la teoría. Vale, entonces, esto era con la función sumar punto sí. ¿Cuántos criterios o argumentos necesita? Tres. Ahora vamos con la función contar punto sí. Entonces, la función contar punto sí solamente tiene dos argumentos. Es el rango de valores y el criterio, ¿sí? En este caso sería como la condición, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, tengo una lista de artículos y cada uno tiene asociado su color, dice. Ahora necesito contar el total de artículos que son de color azul y para ello utilizamos la siguiente función. Miren, veamos, analicemos un poco dicha función, veamos, comienza con escribir contar punto sí y luego le coloque el argumento. ¿Dónde está el argumento rango? ¿Cuál es el argumento rango? Desde B2 hasta B11, miren. Y luego, ¿qué hace? Le pone un punto y coma para separar. Ahí está la coma, pero yo digo punto y coma. Y luego le pone el argumento condicional, que deben de ser color azul. Entonces, ¿por qué me da dos de respuesta? Mónica, ¿por qué me da dos de respuesta? Veamos. Veamos. Porque son dos, los, los colores azules que aparecen en la columna de él. Correcto, ¿verdad? Entonces, vean que la función sumar punto sí y contar punto sí, ¿verdad? Tienen las dos funciones, dos funciones diferentes. Una suma los valores y el otro cuenta la cantidad de elementos que cumplen con la condición. ¿Sí? Entonces, al aplicar la fórmula, como dice acá en la teoría, ¿sí? Los datos de la columna B obtení, que obtengo una cuenta correcta. En este caso, podemos observar que el segundo argumento de la función contar punto sí está todo en minúscula, mientras que las celdas de la columna B tienen la primera letra en mayúscula. Sin embargo, el valor azul es considerado dentro de la cuenta, por lo que comprobamos que la condición no es sensible a mayúsculas o minúsculas. Mira, esto es algo muy importante. O sea, yo puedo escribir todo en mayúscula o todo en minúscula, pero en la función contar punto sí no me evalúa, no es sensible a las mayúsculas y minúsculas. Entonces, ¿estamos? Bueno, esto lo podemos comprobar en la demostración, ¿verdad? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? Muy bien, entonces abramos nuestro libro de Excel, ¿verdad? Y vamos a trabajar con la demostración. Con la demostración, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el primer ejemplo fue el de sumar punto sí, ¿verdad? Teníamos valor y total. Entonces, vamos a poner valor por acá y luego total, ¿ok? No está compartiendo pantalla. Sí, no, no, no. Ahorita se los comparto. Ese es el primer ejemplo de sumar punto sí. Y el otro que tuvimos fue el de lista de artículos con color, ¿verdad? El artículo, color y este, y vamos a evaluar. ¿Cuántos de ese color? Cantidad. Ahorita les, les comparto de mí también. Muy bien. Me confirman, si ven. Ok, aquí vamos a poner eso. Este es el ejemplo. Voy a hacer el ejemplo que vimos para que ustedes confirmen. Aquí tenemos 1,500, 700, 670, 800, 1,400, 1,100, 1,200, 1,700, 1,790, etc. Vamos a decir que tenemos estos valores. Vamos a decir que es contabilidad, ¿verdad? Y aquí también le vamos a dar contabilidad. Entonces, aquí yo quiero el total, pero el total de quién? De los valores mayores a 1,000. Mayores a 1,000. ¿Ok? ¿Sí? ¿A 1,000 qué? A 1,000 dólares. ¿Sí? Ok. Muy bien. Pero también vamos a sacar aquel donde el valor está arriba de los 1,500. Vamos a ver la diferencia. ¿Sí? Ok. Entonces me vengo aquí y. Vaya, permítame un momento. Ok. 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 Muy bien. Entonces, vamos a usar la función sumar.si. Donde me sume todos aquellos valores que sean mayores a 1,000. Ok. Estamos. Veamos. Igual. Sumar.si. Miren. Si se fijan, sumar.si tiene dos. ¿Sí? La primera es sumar.si y la otra es sumar.si conjunto. Vamos a darle a esta. Y ahora veamos la ayuda de Excel. A ver qué nos dice. Dice la ayuda de Excel que sumar.si se usa para sumar los valores intervalo de un rango que cumplen los criterios que hayamos especificado. Por ejemplo, supongamos que en una columna que contiene números solo quiere sumar los valores mayores que 5. Bueno, ahí es 5. Entonces puede usar la fórmula sumar.si. El rango de valores. Michael. Por favor. Ok. Sumamos. Seleccionamos el rango de valores y luego la condición. Miren. Ok. Pero cuando vengo acá me dice rango, criterio y rango suma. El rango suma, yo les dije en la presentación que era obligatorio, pero no, es, no es obligatorio. Ok. Porque bien podemos volver a sumar el mismo rango. Ok. Por ejemplo, aquí, de aquí mismo lo vamos a hacer. Miren. Vamos a escribir. Seleccionamos el rango desde A2 hasta A11. Miren. Luego punto y coma y ahora va el criterio. ¿Cuál es el criterio? Miren. Mayor que mil. Miren. Sí. Mayor que mil. Estamos. Ahora le doy enter. Mira. Y me da que la venta, que los valores mayores a mil suman ocho mil cuatrocientos noventa. Veamos si es verdad. Este, este y estos cuatro. Cuando lo selecciono, veo por acá, veamos. Ah, perdón, perdón. Igual. Perdón. No, mayor. Entonces el mil no lo incluimos, perdón. Entonces suma ocho mil cuatrocientos noventa. Mil ocho mil cuatrocientos noventa. Sí. Mira una consulta. Y en ese caso vi que habían puesto, eh, entre comillas, el mayor o igual. Sí. No hay problema. O sea, si yo lo pongo cinco mil. Comillas. Me da error. Sí. Porque se logra entender de que aquí hay una. Esta se está haciendo una condición. Entonces Excel dice hay un problema con esta fórmula y dice no intenta introducir una fórmula. Me está preguntando. Entonces, si es una fórmula, este argumento es de texto. Por eso va entre comillas. Y lo podemos ver aquí en la ayuda. Dice cómo evitar la ruptura de fórmulas. Si Excel no puede resolver una fórmula que intenta crear, es posible que vea un mensaje similar a ese. Es el que estamos viendo. Desafortunadamente esto significa que Excel no entiende lo que está intentando hacer. Por lo que es posible que quiera volver a empezar. O sea, que borre y vuelva y lo vuelva a hacer. Vuelva a la celda con la fórmula errónea que está en modo de edición. Y Excel resaltará en el lugar donde tiene el problema. Veamos. Le damos a aceptar y mira. Ahí está. Ya vio. ¿Dónde está el cursor? Lo voy a poner acá. Y le voy a dar enter. Mira. Le voy a dar aceptar. Y mira dónde me pone el cursor. Me está diciendo de que ese argumento. En ese argumento es donde está el error. Entonces le ponemos las comillas. Sí. Y ahora le damos enter. Hoy sí. Funciona. Es que a comparación de la función sí. Va digamos como el ejercicio de ayer. Porque eran condiciones. Correcto. No era. Ya. Entiendo. Gracias. Pero si aquí es una condición. Mire. Aquí le llamamos criterio. Criterio. Entonces como es un criterio. Lo vamos a colocar entre comillas dobles. Ok. Gracias. Muy bien. Vamos ahora con el segundo. ¿Cómo sería acá? Igual. ¿Verdad? Sumar. Sí. Ya vimos la ayuda de Excel. ¿Verdad? ¿Cómo es? Vamos a seleccionar el criterio. El rango. Perdón. Y ahora vamos con el criterio. Mira. Debe ser mayor. De 1500. Cerramos. Y enter. Mira. Y ahora veamos los que son mayores de 1500. Tenemos 1, 2 y 3. Mira. Por eso suman 5,590. ¿Verdad? Sí. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Sí. ¿Preguntas? Estoy haciendo los ejemplos de la presentación. Ok. Ahora vamos con el otro. No sé si haya preguntas con este. Esto es sumar. Ya voy a hacer otro medio ejemplito ahí para que ustedes lo vean. Y luego vamos con la demostración. Sí. Sí. ¿Estamos bien? Ok. Priscila. Muy bien. Los demás. Me voy a mover hacia la derecha. Hoy voy a poner algunos artículos. Camisa. Pantalón. Camarón. Permítame. Sábana. Cortina. Silla. Mesa. ¿Qué otra cosa? Estante. Sofá. Sillón. Digamos que tengo eso. Entonces. Vengo acá y tengo que la camisa es verde. El pantalón es azul. El jardón es morado. El jardón es morado. La sábana es. Blanca. La cortina es verde. La silla es verde. La mesa es café. El estante es café. El sofá es café. Y el sillón es café. Bien. Entonces ahora yo tengo la cantidad. Vean. Sí. Tengo mis artículos. Y tengo. Quiero obtener la cantidad. ¿Qué cantidad? De artículos color verde. Sí. Estamos. Entonces. Vengo y me posiciono acá. Y le doy. Ahora es con contar. Miren. Contar. Sí. Pero miren. Contar. Sí. Tiene. Tres. Valores. Está. Contar. Punto. Blanco. Que cuenta el número de celdas. En blanco. Dentro de un rango. Contar. Punto. Sí. Que cuenta las celdas. En el rango. Que coinciden. Con la condición dada. Y contar. Punto. Sí. Conjunto. Cuenta el número de celdas. Que cumplen un determinado. Conjunto. De condiciones. O criterios. Aquí es. Uno o dos. Con uno o dos. Criterios. Vamos a ocupar ahorita. Primero. El contar. Punto. Sí. Miren. Veamos la ayuda de Excel. Que nos dice. Use contar. Sí. Una de las. Funciones estadísticas. Para contar el número de celdas. Que cumplen un criterio. Por ejemplo. Para contar el número de veces. Que una. Perdón. Una ciudad. Determinada. Aparece en una lista de clientes. Por ejemplo. Entonces. Estamos. Vamos a contar ahora. El color verde. Entonces. De dónde lo voy a. Cómo lo voy a contar. Necesito el rango. Selecciono el rango. Miren. No estoy ocupando. Del lado izquierdo. Nada. Miren. Ahora. Le digo. Cuál es la. El criterio. Que sea. Verde. Lo voy a poner todo en minúscula. Miren. Y ahora le doy. Enter. Miren. Y me dice que son tres. Los artículos. Que son de color. Verde. Preguntas. Tenemos la función ahí. Preguntas. David. Pablo. Estamos bien. Todo bien. Claro. Ok. Muy bien. Ahora. Vamos ahora con. Un ejemplo. Dentro de la función. Sí. Verdad. Rapidito. Parecido a este. Que tenemos acá. Tenemos vendedor. Y tenemos. Venta. Sí. Venta mes. Ok. Entonces. Tenemos que. Las ventas. Fueron. Estas. Miren. Y los vendedores. Fueron. Juan. 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 Pedro. María. Marcos. Lucas. Hugo. Paco. Nelson. Rosario. Y. Marta. Ok. Sí. Ah. Perdón. Perdón. Solo tenemos. Cinco vendedores. Ok. Solamente tenemos. Cinco vendedores. Acá. Y. Vamos a ver. Acá lo siguiente. Sí. Entonces. Me piden. El. Total de venta. De tres personas. Me piden. De Juan. Porque está en observación. De María. Y de Lucas. Ok. Sí. Sí. Entonces. Fíjense bien. Lo que voy a hacer. Total de venta. De estas personas. Venta. Bien. El total. Sí. Miren. Entonces. Vamos a hacerlo así. Miren. Igual. Sí. Sumar. Punto. Sí. Y aquí. Sí. Vamos a usar el rango de suma. Primero. El rango. Es de estos. De estos. Ahí es donde vamos a buscar la. La. El criterio. Miren. Puede hacer dos cosas. Sí. Puede usar la celda. Como referencia. O puede escribirla. Como texto. Sí. Juan. Sí. De las dos formas me funciona. ¿Quieren ver? Hagámoslo primero así. Y el rango de suma. Va a ser esto. Miren. Sí. Cerramos paréntesis. Y le damos enter. Miren. Juan ha vendido. Dos mil ciento setenta. Veamos. Juan. Juan. Dos mil ciento setenta. Y es correcto. Eso es lo que ha. Vendido. Ahora veamos. Si le cambiamos. Juan. Por la celda. Que está aquí a la par. Miren. Vean. Le cambié la celda. Ya se fijaron. El. El. El texto. Entre comillas. Se lo cambié. Por una celda. Miren. Me da lo mismo. Ahora puedo quitar acá. Y puedo consultar mejor. Miren. Juan. Ah bueno. Juan vendió eso. Y Pedro. Ah. Pedro solo mil quinientos. Vendió. Veamos. Pedro. Y Pedro. Mil quinientos. Bueno. Y. ¿Cuánto vendió? Veamos. María vendió tres mil quinientos. Miren. María. María. Miren. Tres mil quinientos. Y Lucas. Ah. Lucas. Dos mil setecientos. Miren. Lucas solo vendió uno. Dos. Miren. Sí. Sí. Aquí le vamos a cambiar ventas mes. Por ventas. Nada más. Sí. Sí. Entonces vean. Aquí hicimos uno. Un ejercicio. Un ejemplo. Donde sumamos. Usando solo los dos criterios. Obligatorios. Que son. El rango. Y el criterio. Sí. Y. Ahora aquí. Usamos los tres criterios. Donde usamos. El rango. El criterio. Y por último. El rango suma. Sí. ¿Preguntas? Esto se lo voy a mandar al final. No se preocupen. También. Pero si alguien está avanzando por ahí. Excelente. ¿Preguntas? Sí. Muy bien. Bueno. Esos eran los ejemplos. Vamos con la demostración. ¿Sí? Con la demostración. Vamos a aprender algo nuevo también. ¿Sí? El uso de comodines. ¿Sí? ¿Qué son los comodines? Ya lo vamos a ver. Entonces. Tenemos esta tabla. Miren. ¿Sí? Esto lo vamos a usar con la función. Sí. Más que todo. Voy a usar la función. Sí. Porque creo que la función. Contar. No creo que sea mucho problema. Pero en este caso. La variante de la función. Sí. Sí me interesa. Que la veamos. Entonces. Miren lo que tenemos acá. Tenemos una tabla. Que contiene. La tienda. Su código. La categoría de la tienda. La zona. La fecha. Y el monto. Ahorita no sabemos. El monto. De dónde proviene. Pero. Podríamos decir. Que podría ser la venta. De. La venta diaria. De esas tiendas. ¿Ok? Entonces. Ahorita tengo 10 tiendas. Nada más. ¿Ok? Ahora bien. Me están pidiendo esto. Miren. ¿Sí? Es algo muy fuera de lo normal. Pero para eso sirven los comodines. Dice. Reemplaza. Eh. A una serie de caracteres. El signo de. Eh. Interrogación cerrado. Miren. Y reemplaza. Un solo carácter comodín. El asterizo. Ya lo vamos a. A comprender acá. Miren. Entonces. Veamos lo primero que nos piden. ¿Sí? Estos si gustan. Se los puedo compartir. Para que lo puedan. Lo puedan avanzar ahí. Se los mando. ¿Sí? ¿Verdad? Para que lo puedan empezar a trabajar. Como parte de la demostración. Y. Aquí lo que necesitan es. Eh. ¿Cómo se llama? Zona. Fecha. Zona. Y monto. Si gustan. Les doy un minutito. Para que escriban esto. Eh. Dejen esto así aparte. Y. Escriben los montos. Hagámoslo por favor. Sí. 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 Y. Escriben los montos. Escriben los montos. ¡Gracias! Escriben los montos. Ok. Quiénes lo estamos trabajando por ahí? Veamos. Con solo dejen la columna A y B, no la llenen, pero llenen la columna C, dejan la columna D y escriben los montos. Mire, perdón, ya la estoy llenando, solo recuérdeme algo que no lo anoté aquí. En el ejemplo anterior, cuando hizo lo de agregar la suma, ¿cuál fue el valor que agregó en la final? Perdón. En la segunda forma, esta fue el argumento de suma. O sea, tenemos el argumento donde vamos a analizar la condición. Tenemos la condición, que en este caso es una celda y luego tenemos un, el donde se van a sumar, porque este, porque esta columna de nombres no se puede sumar realmente, ¿verdad? Sino que se va a sumar los valores numéricos. Sí, chido, chido, chido. Gracias. Aquí también pudiéramos haber utilizado en este ejemplo, en lo que ustedes copian, en este ejemplo, como son Juan, Pedro, María, Marcos y Lucas, podemos haber hecho una lista también. ¿Sí? ¿Se recuerdan de eso ustedes en las listas de validación? ¿Se recuerdan? Le voy a poner aquí, miren, datos, validación, cualquier valor le voy a poner lista y aquí le voy a poner, miren, Juan, Pedro, María, Marcos y Lucas. Miren, miren, le doy a aceptar y aquí me aparece, ¿Ven? Le pongo Juan, le pongo Pedro, le pongo María, Marcos y Lucas. Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? Para hacerlo más dinámico. Bueno, terminemos acá, por favor. En esto le voy a dar estilo de, 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 de tabla a este. No, 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 no. No, 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 no. Y vaya terminando, me coloca ahí en el chat, ¿Verdad? Ya lo finalizó. No, 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 no. Preguntas. Preguntas. La A y la B, que no lo copiaran. Correcto, o sea, para, para, para avanzar un poco más rápido. Bueno. Después ustedes la terminan y la fecha también la pueden dejar ahorita sin, sin completar. Ok, entonces voy a explicar acá en lo que, lo que, lo que estaríamos haciendo. Fíjense bien. Voy a ver un poquito más acá. Sí. Vean lo que nos dice acá. Dice total del monto de las zonas que empiecen con la letra L. Sí. Aquí están las zonas. Miren. Entonces, vamos a iniciar. Fíjense bien. Con el signo igual. Y vamos a poner sumar. Sí. Ok. Y vamos a seleccionar la zona. Miren. Ok. Estamos. Toda la, toda la columna sin incluir el título. Luego, ahora vamos con el criterio. Aquí en el criterio es donde va lo bonito. Miren. Vamos a colocar comillas. ¿Verdad? Y fíjense bien. Vamos a poner la letra L. Luego, dos signos. Permítame. 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 ¿Qué pasó acá? No, 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 no. Ay. Permítame que esta cosa ya me está dando cosa porque mucho problema me está dando. Sí. Sí. Bueno. O lo voy a compartir así a ver si no me da error después. Muy bien. Veamos. Vamos a colocar la L y dos signos de, eh, de interrogación de cierre. Y luego vamos a escribir un asterisco. Fíjense bien. Esto es lo que me está, lo que le estoy diciendo a Excel es que, que cualquier palabra, palabra, todo y siempre y cuando comience con la letra L, entonces, eh, lo considere como parte de la condición, ¿Verdad? Entonces, aquí le decimos que comience con L y no importa el resto. Esto es lo que estamos indicando acá, miren, ¿Sí? Entonces, entonces, ponemos otro punto y coma, y ahora el rango de suma, que en este caso sería el monto, miren, y cerramos paréntesis, ¿Ok? Revisemos nuevamente la, la, la función. Es L, dos signos de interrogación, ¿Y qué más? Un asterisco. Asterisco. Ok. Perdón. Asterisco. Ahora sí le damos Enter. ¿Verdad? Nos tiene que dar esta cantidad. Esto lo vamos a cambiar a, lo estoy poniendo a la par para que ustedes vean la respuesta, ¿Vean? ¿Sí? 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 Ok. Vuelvo a poner la fórmula ahí para que la, le tomen captura. Esto es usando los comodines, ¿Sí? Ok. Solo reemplaza ahí al, eh, al elemento. Entonces. ¿Le salió? Sí, total. Entonces, ¿Quiénes se han sumado aquí? Veamos, los que empiezan con L. Lima, Lima, Lince, Lima, Lince, Lince, miren, suman, mi, eh, ciento cinco mil, ciento cincuenta, ¿Sí? Y es lo que está acá. ¿Le dio ese valor? Sí. Ok. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente. Dice, total del monto de la zona que termine con la letra A. Mira, que termine con la letra A. Entonces, si aquí era que comenzaba, vamos a invertir, ¿Sí? Vamos a poner. Ahí sería, ahí sería, asterisco, asterisco, perdón, eh, siempre como al revés sería, eh, sin una interrogación, sin una interrogación asterisco. No. No. El asterisco va primero. Sí. El asterisco iría primero porque no importa lo que esté a la izquierda, ¿Sí? Entonces lo decimos así. Sumar. Ya lo hice y lo puse al final y me dio la respuesta. ¿Le dio la respuesta? Sí. Lo puse, puse, eh, comillas, sin una interrogación, sin una interrogación, asterisco, letra A, cerré comillas y cerré la, y me dio la respuesta. Bueno, qué raro, a mí me dio error la vez pasada que lo, bueno, lo vamos a probar otra vez. Realmente no sé qué le está pasando a este Excel, no sé si tiene, tengo que actualizarle algo porque me está dando mucho error. Ayer se me cerró nuevamente en una clase. Entonces, vaya, entonces sumar punto sí, vamos a empezar a asterisco, vamos a poner signo de dólar, signo de, perdón, de interrogación cerrado, y ahora vamos a poner la A. Y eso le estamos indicando que toda palabra que termine con A, esa se va a sumar. Entonces, el rango de suma sería este, mira. Cerramos, cerramos, y nos da, miren. Veamos los que terminan con A, uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Nos da noventa y siete mil seiscientos tres. Vamos a ver lo que dice el compañero. Sin asterisco, nos da error, mira. Y poniéndoselo al final, qué raro. Vean, revisa, mira. Poniéndoselo al final, no le tendría que dar. ¿Cómo lo tiene usted, Oscar? Al final del signo de interrogación. Lo probé de las dos formas y me da lo mismo. O sea, no afecta a eso. Pero a mí no me muestra, miren. No, pero el asterisco, después del signo de interrogación. A ver, veamos. Veamos, veamos antes. Vaya, antes, sí. Póngalo al principio. Al principio. También funciona. Correcto. Ahí es donde tiene que ir regularmente, vean. Ahí funciona. Pero después de la A, ¿no? No, después de la A, no. Después del signo de interrogación, sí. Ok. Así, sí. Así no funciona, mira. Así no. Vean. Revisemos. O sea, o antes de los signos de interrogación o en medio o antes de la letra, perdón. Sí, lo podemos poner. Pero mientras, al final no. Ok. Yo tengo un problema. Diga. A mí no me dan de ninguna forma. Comparta la fórmula, cómo la tiene ahí en la celda y la pone aquí en el chat, por favor. Ahorita. Saber. Así. Como. a mi me da 15200 no me está reconociendo las otras y porque le pone doble doble porchete no eso se pone solo eso se pone solo cuando lo selecciono mire mire mi fórmula póngala como yo la tengo ahorita se la mando póngala así como se la mando igual si lo pongo le doy enter y luego me vuelvo a meter me vuelven a salir los dos corchetes que raro pero no debería no debería de aparecer con doble corchete ve mira ahí si está bien raro si pero el primero si le funcionó si el primero si me sale en 105 mil 150 si me sale igual vaya como le voy a mandar este archivo revise bien ahí que es lo que ha pasado oye cuando yo se lo se lo envíe vamos con el vamos con el último vamos con el último y en el último dice miren sumar punto si dice total del monto de la zona cuya letra tercera letra perdón aquí es tercera letra tercera letra si sea la n si entonces aquí debemos de ser miren lo mismo miren seleccionamos el rango luego ponemos entre comillas fíjense bien vamos a poner así miren si creo que vamos a necesitar colocarle el asterisco al final porque el asterisco lo que indica es que hay más letras después si luego le ponemos un punto y coma y otra vez el mont los la columna de montos miren entonces con esto le estoy diciendo que deberá ser la tercera letra con n si por ejemplo san estos tres este cuatro y estos dos últimos veamos miren lima no san si linza también san isidro también san borja y linza me suman 137 1960 miren para que vean que la respuesta si da vean si vean yo les voy a mandar este de acá pero ojo ustedes lo tienen que hacer como está acá vean una consulta diga este digamos los signos de interrogación si fueran cuatro o tres signos de interrogación y una letra en específico o hay un número específico de signos de interrogación no lo que sucede quien me pregunta Priscila verdad si lo que sucede es que el comodín signo de interrogación cerrado me cuenta como letras o sea donde está un comodín es una letra por ejemplo aquí estamos diciendo que aquí hay una letra independientemente sea la que sea aquí hay otra letra independientemente las dos letras como sean pero la tercera tiene que ser n veamos si le cambiamos m por ejemplo miren pero siempre como tercera letra miren me da ahora 52.180 ¿por qué? porque aquí solo está Lima Lima estos tres y suma 52.180 imagínense que yo le dijera que ahí es con m verdad entonces ojo ahora aquí fue cuando cuando era con la letra al final miren si al final imagínense que le dijera o mira 39.500 ¿quiénes terminan con o? solo estos dos 39.540 mira ve entonces ojo ahí verdad pero digamos ajá digamos que fuera con la letra i ajá entonces podría la tercera letra tres signos de interrogación y una i vaya digamos que sea así miren imagínense que usted quiera que la segunda letra sea i entonces pongo i así como está y le doy enter y me va a sumar li lins lins y me da 105.150 ¿Ven? o sea en lo que signifique el carácter este es que hay una letra ¿sí? y para el caso acá nosotros le pusimos que a la tercera letra si había una tercera letra una palabra una zona que tuviera en la tercera letra una n entonces me la iba a sumar ¿sí? gracias vaya para el ejercicio aquí está miren realizar ambas tablas darles formato y estilo y al finalizar eliminar ambas imágenes y estos textos aquí está lo que van a hacer y aquí está lo que lo que lo que van a hacer con la otra ¿ok? son dos tablitas ¿ok? nos quedamos hasta acá porque ya nos ya nos pasamos de la del del tiempo que teníamos ¿verdad? ¿preguntas? con lo que puso en el chat en la mañana ¿cómo es el cómo hay que mandarle las tareas a correr? no el día de mañana yo le voy a proporcionar un enlace en ese enlace ustedes van a ingresar y van a crear una carpeta en el dry ¿sí? en esa carpeta ustedes van a subir un archivo nada más de excel que tenga las cinco hojas de los cinco ejercicios de la semana y ya estuvo van a tener hasta el sábado al mediodía para subir ¿ok? ok gracias muy bien entonces voy a tomar la asistencia por favor eso sería todo ¿verdad? por el día de hoy creo que Rita se salió ¿verdad? pero yo sé que estuvo en la clase ¿verdad? si es que ella tiene una conferencia ahorita ok excelente sí pero como les digo a veces nos vamos a tardar un poquito a veces vamos a salir justos ¿verdad? entonces siempre hay que tener un poquito presente esa parte para no ¿verdad? por lo menos holgar unos cinco o seis minutos ¿verdad? muy bien les tomo captura solo voy a quitar los mensajes permítame un momento ahí estamos habemos dieciséis y con ella diecisiete ¿verdad? uno dos tres muy bien grupo G3 hemos finalizado así que pasen feliz tarde y nos vemos el día de mañana así que bendiciones para todos gracias muchas gracias feliz tarde Chau